Que pinche serie tan culera, se debió haber acabado en la Z Y digo antes de ser, porque desde ahí valió ver Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Cada tantos meses tengo que hacer un video de equipos que aún valen la pena en Pleno año, ¿no? Año en curso, año etcétera, etcétera Hoy es pleno 2022, porque estamos en pleno febrero Y plenamente tenemos que hablar de lo pleno que es el año Y los equipos que valen la pena en este pleno, pleno, pleno Bien, aguas, no he probado todos los equipos del mundo porque soy un canal independiente y sexy Ya saben que no tengo tratos con las empresas porque las empresas son unos monstruos destructores Que han acabado con la mayoría de tus youtubers favoritos y nos han hecho una caca Atascada de publicidad Así que reviso lo que puedo comprar, lo que algunos suscriptores me mandan Y lo que algunas tiendas con las que tengo trato me llegan a mandar Así que voy a hablar de marcas como Samsung Voy a hablar de marcas como Sony Mi hermosa LG, ya saben que soy bien fanboy del LG Y más que nada eso, ¿no? Xiaomi Y vamos a ver que equipos siguen valiendo la pena en pleno, como me enfadan con su Equipos de Samsung que valen la pena en pleno 2022 Del Galaxy S10 y Note 10 y todo lo 10 para acá en gamas altas Aún vale la pena Y aunque me encanta el Note 9 y es uno de mis equipos favoritos de todos los tiempos Porque ya se acabaron todos los tiempos El Note 9 y el Galaxy S9 ya empiezan a tener problemas de batería Son equipos que ya son algo viejos Y lo más importante es muy difícil encontrar los nuevos Claro, si te puedes encontrar un Galaxy Note 9 nuevo Que pues que chilo, cómpralo, ¿no? Pero es un broncón hacer eso Muchas veces lo meten en otras cajas y ya Entonces del S10, Note 10 para acá Me refiero S10, S20, S21, etc. Todos esos equipos valen la pena en el 2022 Y aunque no he probado otros como el A52 Bueno, vamos a poner desde el A51 A A52, A72, perdón, A71 Del A51, el A71 para acá también valen la pena No he probado muchos gama media Samsung Porque algunos son una basura Pero estos aún están bien Espero haberte ayudado No sé qué marca siga Va a ser una sorpresa mundial No, pues, pinche sorpresa La marca es Huawei Ya sé que no se escribe así Es una broma hilarante, ríete Eh, Huawei tiene pedos Huawei tiene pedos con lo que es Google Así que me es muy difícil Por no decir imposible Recomendarte un equipo nuevo de Huawei No es que odia Huawei Mi SmartWatch es Huawei Mi laptop es Huawei Mi router es Huawei Y por ello que tengo unos calzones Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro Últimos equipos gama alta Que tuvieron los servicios de Google No hay problema con estos equipos Eh, equipos más recientes de Huawei Van a ser equipos muy caros Que te van a dar pedos Hasta con aplicaciones bancarias Pregunta a la gente que se compró el Mate 30 Pro Y no puede instalar City Banamex ¿Tú eres uno de esos? Espero que no Vamos, medias de Huawei Eh, nunca he sido gran fan Prefiero no recomendarlas Creo que hay mejores opciones Luego review de mis laptops de Huawei Pero de Huawei Yo sé que no se escribe así Otra vez Porque no falta el que diga No se escribe así En cuanto lo vio, ¿no? Eh, eso es Desafortunadamente El P20 y P30 Pro No me interesan tanto Eh, mismo caso con el Mate 10 Pro Que es de mis favoritos Así que yo creo que Se han estado dos Opciones de las únicas Que valen la pena de Huawei En pleno 2022 Aguas No he probado O recientemente la marca Honor Quisiera probarla más Pero De momento es lo que he probado de Huawei Que puede seguir Valiendo la pena ¿Qué marca seguirá? ¿Será la marca que esperas? ¿Será por fin la que estás esperando Desde que inició el video? No, pues no creo Porque sigue Google Yo sé que no se escribe así Pixel 4 XL Para acá Eh Aquí está complicado Porque aunque creo que el Pixel 4 Y 4 XL Son buenos equipos Creo que el 3 XL Y 3 Aún pueden ser buenas opciones Pero también Ya Pecan en la vejez, ¿no? Y aunque equipos como el Pixel 2 XL Me encantan Y es de mis favoritos También sé que Para un equipo principal No vale la pena Secundario Es otra cosa, ¿no? El Pixel 5 Me alejaría de él Es un gama media Muy caro Y el 6 No lo he probado Lo hacemos una cooperación Para probarlo Así que Yo creo que El 4 y 4 XL Serían Mis opciones De Google En pleno 2022 Como un equipo principal ¿Qué marca se irá? ¿Qué marca? ¿Con qué marca me voy ahora? Ya voy a estar pensando Ay, Alex Xiaomi Xiaomi Métale Xiaomi No te hagas Ay, Xiaomi Xiaomi Pues no No sigue Si aún Pues sí Si sigue Xiaomi Xiaomi en gama alta Para ver pantallas AMOLED Y las pantallas Gama media De Xiaomi Y PS Son como una patada En los We're We're banitos Así que Paso De eso ¿No? El Mi A3 Podría ser Pero Como Xiaomi dejó Darle soporte A esos equipos Está Para pensarse ¿No? Vámonos con estos En pleno Eh Creo que había un Redmi 9T Que también vale la pena Para mí Si me pidieran Un equipo de Xiaomi Para mí Usarlo actualmente Como equipo principal Sería Uno de estos La neta Como la ves Ahora No sé por cuál voy Me vale En que el LG Marca que Si hubiera estado oficial En México Hubiera sido Como que su embajador ¿No? Eh Aunque el G7 V40 V35 Creo que siguen siendo Muy buenos equipos Tenemos el problema De su vejez Y cómo se desgastan Las baterías Aunque el G Ha usado baterías De alta calidad Eh Si compras un V40 Ahorita vas a sentir Lo que es No tener batería Para todo el día ¿No? Así que Vámonos del G8 Para arriba O sea G8X G8S G8 normal Equipos que no son tan viejos Desafortunadamente Encontrar los nuevos Una pesadilla V50 Eh Estoy grabando Este video con un V50 Y El V60 Es una preciosidad Que vale muchísimo la pena Pero el V60 Es el equipo Que no baja tanto de precio Eh Ojo por si no quieres Gastar tanto en eso Un segundo Me están llamando Era Mercado Libre Me llegó El G1 VRT Lo quiero probar Porque está En 700 pesos El Mercado Libre No hablamos de ese Bien Les decía El V60 No baja de precio Eh No está tan barato Como los demás ¿No? Lo entiendo Es más reciente Mejor procesador Es otra línea de diseño Y la calidad de audio Del V60 Es No Otro mundo De diferencia Comparado con el V50 Y G8 Pero si es mejor Eh Y no digo que eso sea mal Al contrario Si compras un G8 O G8X El S no Porque no tiene el DAC O el V50 Tienes el nivel De un reproductor de audio Eh De entrada Gama media ¿No? O sea Muy buen audio Con tus audífonos cabrones Pero el V60 Su DAC Es Una delicia Ah Mejor puede hacer una baja de precio No lo sé Pero esos son los equipos Para mí Que vale la pena Del LG LG Sony Yo sé que no se escribe así Eh Xperia XZ3 Pantalla AMOLED Un procesador El Xperia One Iba a poner aquí el 2 Pero bueno 1 más 1 2 Ya no sé que hice El Xperia One Y el Xperia 2 Buenísimos equipos Carísimos equipos El 5 El 5-2 Buenísimo equipo Carísimo equipo Ni se diga los más recientes El 3 ¿No? Todos equipos Son la neta Y yo creo que están muy bonitos Y bien pinche caros Pero Si quieres algo de Sony Que valga la pena Adelante Bien Pinche Caros Pero vale la pena Realme 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 es una marca Que me gustaría Probar más No he probado mucho Creo que el 7 Pro Es un Buenísimo Gama media En la actualidad Lo puedes comprar Es una chulada Y el 8 Pro Solo me ha tocado verlo O sea No lo puedo probar Personalmente Solo se lo he quitado A alguien para verlo Y trabaja bien ¿No? Pero Yo creo que el 7 Pro Es mi gallo Y el 7 Más económico Aguanta también El 8 Base No lo he visto Como digo Me gustaría probar Más de Realme Realme No Me ha sido posible Ya veremos después ¿No? Si Si Realme Vamos En que el Motorola Miren De Motorola Me hago bola Solo de decir Moto G Algo Moto G20 Moto G100 Moto G No se que Me tienen hasta la fregada Con esas nomenclaturas No he probado Un gama media Malo de Motorola De hace 2 años Para acá ¿Qué quiere decir esto? Moto G9 Plus Moto G9 Normal El Fusion Plus Los G100 G20 Todos ya me han hecho Muy buenos gama media Si buscas un gama media Sólido Sin tiarte Sin miedo a equivocarte Haga un gama media De Motorola ¿No? Del año pasado Para acá Y no creo que vas a tener problemas Me gustaría también Revisar más equipos De la marca Tampoco me ha sido muy posible Pero Creo que Motorola anda muy bien En lo que es gama media Por si no quieres Rifártela Contra los errores De Xiaomi Puede ser Una opción ¿Qué marca me queda? En fin Te vemos En conclusión Hay muy buenos equipos Hay muy buenos equipos De 2 años Hasta de 2 años Para acá Que son una chulada Yo creo que Gastar cada año Un dineral Por un equipo Que ni siquiera Tiene cambios significativos Dígase por ejemplo El Galaxy S22 Contra el S21 No vale mucho la pena Ya depende A ti se me olvidó Apple Chingado De Apple Sé que no se escribe así El 11 No me llama la atención Porque se me hace un equipo caro Con una mala pantalla No malísima Pero considerando lo que cuesta Una pantalla OLED Es lo mínimo Que le pediría Cosa que el 11 Pro Tiene Una pantalla Me ha atropellado a alguien Una pantalla OLED Pero Mi gallo de Apple Para mí Es el iPhone 12 El base Tiene todo lo que debe Tiene un teléfono de Apple Está a mejor precio Que la mayoría De teléfonos de Apple Y está muy bonito Y tiene pantalla OLED No le veo caso Al iPhone 13 Existiendo el iPhone 12 Pero pues cada año Tienen que sacar Su nuevo equipo ¿No? Así que Lo mínimo Un iPhone 11 Pro Pero si quieres irte Por algo bueno de Apple Actual Bueno no tienen actual ¿Y lo que pasó? Vete por el iPhone 12 No compres equipos Libres por RC O por código Ni de exhibición Si vas a comprar Un equipo de Apple Cómpralo Nuevo O con alguien de confianza Que sepas Que lo compró Nuevo Porque el mercado De equipos usados de Apple Es un Defecadero Gracias por acompañarme Ah si la conclusión Bueno la conclusión Es que hay equipos Muy buenos Y etcétera Etcétera Y no necesitas gastar Tanto como te dicen Tus otros compas Youtubers Los equipos no varían Tanto año con año Hay que bajar Un poquito el consumismo Gastar mejor Nuestro dinero Y invertir en equipos Muy buenos Que no necesariamente Tienen que costar 35 mil pesos A veces se me hace ridículo Ver esos precios Cuando los equipos No han cambiado casi nada En los últimos 3 años Gracias por acompañarme Que tengan buen día Y no hablamos de esto Que me llegó ahorita Padres Tampoco.com Tampoco.com Tampoco.com